Aquí estoy de nuevo en tu ventana Aunque se muy bien que no saldrás Conmigo llegó la madrugada La que siempre me acompaña Cuando te vengo a cantar Conmigo llegó la madrugada La que siempre me acompaña Cuando te vengo a cantar Y la luna que me está mirando Me dice que ya no insista más Y la luna que me está mirando Me dice que ya no insista más Sin embargo yo sigo cantando Yo sé que estás escuchando Aunque no quieras contestar Sin embargo yo sigo cantando Yo sé que estás escuchando Aunque no quieras contestar Álvaro Tobar Vergara Y el fechilazo Yo sé que estás escuchando Yo sé que estás escuchando Desde niño te vengo a cantar Desde niño te vengo a cantar Y una vida que te vengo a cantar Que me ha sido con los años Y siempre perdurará San Juan Antonio Cobera, el niño de las mil esperanzas